Sí, efectivamente. Antes de nada, Antonio Hermosín, esta es la magia del directo, la magia de Twitch, que de repente apareces, desapareces, etc. Bienvenido a One by One desde Japón, ¿no? Eso es, aquí estamos en Tokio ahora mismo a las 7 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando este verano? Porque evidentemente se ha preguntado a mucha gente, ¿no? De que parece que la actualidad informativa para un poco, pero en tu caso no ha sido así. Sí, aquí ni en verano paramos, la verdad, ¿no? Tenemos, hemos tenido un veranito intenso con, bueno, la crisis de Taiwán, por un lado, poco antes el asesinato de Abe, y luego también los aniversarios de Hiroshima y Nagasaki de los bombardeos atómicos, que fueron a principios de agosto, y ahora también con la actividad política en esta última semana de agosto, con algunas novedades por parte del gobierno y tal. Así que sí, un poco intenso. ¿Has tenido la oportunidad de descansar en algún momento? ¿Un poquito de vacaciones o realmente no? Algunos días, o sea, fines largos y no ha llegado a ser una semana lo que me he podido tomar este verano, pero bueno, ahora en septiembre sí por fin espero y si no hay más sorpresas y que me tomaré un par de semanitas. Claro, es que resulta interesante porque al final tú que estás allí, ahora hablaremos tanto de la actualidad, la política y también tu trayectoria, pero lo que tú acabas de decir, en España, digamos que el mes de agosto es un poco más de transición, ¿no? Entre un curso político y el siguiente, o entre un momento de actualidad y el siguiente, pero claro, es que en tu caso has tenido muchas, tanto ha habido elecciones allí, el asesinato de Abe, la cuestión de Taiwán, estamos hablando de que tú realmente no te has aburrido en las últimas semanas ni lo más mínimo. Sí, sí, no, y la verdad es que no es lo habitual, aquí agosto sobre todo es un mes muerto en lo político y en lo informativo, porque hay también unas vacaciones nacionales que son sagradas, digamos, que todo el mundo se reúne con la familia y tal, y ha sido excepcional este año por el principio de agosto el tema de la visita de Pelosi a Taiwán, como sabes, y luego poco antes, el mes de julio, que bueno, suele haber cosas, pero tampoco es el más intenso, empezamos con el atentado contra Abe y su asesinato, que fue de las mayores noticias que hemos dado aquí en los últimos años por sorprendente y por estar en primera plana de muchos medios a nivel internacional, vamos. Claro, para que lo comprendamos un poco y tratemos de entender qué es lo que haces allí, tú eres el jefe de la delegación de Agencia EFE en Tokio, bueno, en Japón, ¿y en qué te centras especialmente? ¿En el tema político, económico, tecnológico, Japón, también lo que es la zona del sudeste asiático? Coméntanos un poco. Aquí en la delegación de Tokio, EFE, llevamos tanto Japón como las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces, toda la información de estos tres países que EFE distribuye sale de nuestra delegación, del equipo que tenemos aquí en la oficina de Tokio, donde estoy yo ahora mismo, y de un compañero que tenemos también un corresponsal en Seúl, que es quien se encarga de la información de las dos Coreas. Y todo tipo de información sobre, para completar tu pregunta, de política, económica, deportiva, cuando hay temas de interés, cultural, social, o sea, todos los ámbitos de la información. ¿Y cuántos sois ahora mismo en la sede de Japón, de EFE? Aquí en Tokio, somos cuatro en esta oficina. Luego también dos fotógrafos que colaboran con nosotros, que son de la agencia EPA, que tiene un acuerdo de colaboración con EFE, y luego el compañero que te comentaba en Seúl, que completa nuestro equipo, con lo cual cinco periodistas te diría en total. ¿Y cómo os organizáis con España? Es decir, cuando ocurre una noticia, tú o alguien de la redacción se pone en contacto con Madrid para pasar la información, la hacéis directamente desde allí, ¿cómo funciona un poco ese proceso? Porque claro, al estar tan lejos, y al ser horarios tan diferentes a los de, digamos, la agenda en España, ¿cómo os organizáis? Sí, así es lo de los horarios, es una... O sea, influye mucho en nuestro trabajo, porque tenemos una diferencia de siete horas, que luego va cambiando con el horario de invierno y de verano, que de allí de Europa, porque aquí en Japón esto no cambia. Pero bueno, la iniciativa de la información suele venir siempre de nosotros, salvo que haya algo que no veamos, que se nos escape. Por ejemplo, si hay algo a diez horas, medio de la noche, pues nos llama nuestra central en Madrid, nuestra redacción internacional, que funciona a las 24 horas, para avisarnos de que, por ejemplo, algo inusual, hay un lanzamiento de un misil norcoreano durante la noche, y al que pille de guardia, que suelo ser yo, pues me despierta y me toca hacer eso a la hora que sea, ¿no? Pero luego durante el día, durante las horas normales de trabajo aquí que tenemos, nosotros estamos siempre pendientes de la agenda informativa, de los medios locales de Japón y de Corea, y todo lo que va saliendo, pues lo pasamos siempre en el momento, ¿no? O sea, es que como agencia tenemos que trabajar siempre con la máxima prioridad posible, y lo vamos lanzando por iniciativa nuestra. Luego, cuando hay eso, para noticias normales, para una noticia de una extensión normal, digamos, y para temas más importantes, temas del día, de más recorrido, ahí ofrecemos nosotros un tema en profundidad, digamos, y eso pasa a la agenda informativa nuestra del día, que nuestra central en Madrid ofrece a los clientes de EFE, que son medios internacionales también, como sabes. Claro, hablabas ahora de que te ha tocado trasnochar mucho cuando ha habido estos misiles nucleares de Corea del Norte. Este año no te has aburrido respecto a eso, porque ya hemos 22, creo, ¿no? 22 o 23 es una cifra bastante elevada. Sí, sí, número récord. Número récord de distintos tipos de misiles, y también se viene hablando ya de hace meses de un posible nuevo test nuclear, que sería el séptimo hasta ahora, que, bueno, en cualquier momento darán el pepinazo también, porque lo tienen todo preparado, parece ser. Pero sí, estas son, o sea, si bien de Japón la información suele ser previsible, ¿no? En muchos casos de casi todo lo que hacemos, salvo sorpresas como las que hemos tenido, te decía lo de AVE, por ejemplo, un buen ejemplo, pero mucho de lo que hacemos de breaking news, digamos, de noticias de las que pasamos, un par de párrafos urgentes, que es también como trabajamos en EFE, esto viene casi todo de Corea, ¿no? De Corea del Norte, que es el gran animador del tema informativo de esta zona del mundo, porque son los más imprevisibles y los más activos ahora mismo en el tema militar otra vez este año, ¿no? Claro, y tú como periodista, o vosotros allí como informadores, ¿cómo lo vivís? Ahora hablamos del resto de cosas, pero claro, aquí cuando en España, o cuando conocemos aquí que hay una prueba nuclear o de misiles y demás, hay mucha gente que se va a la mano de la cabeza, decir, ¿pero qué está pasando? ¿Va a haber una guerra, etcétera? Porque al final estamos muy lejos y claro, leemos el titular de nueva prueba, no sé qué, pero allí ya habéis llegado incluso a, entre comillas, normalizar la situación, ¿no? De que al final es una permanente escalada de tensión, podemos decir, un poquito el juego del gato y el ratón, y lo lleváis con más naturalidad allí. Sí, en el caso de Japón estamos acostumbrados a estos constantes lanzamientos de misiles que en ocasiones caen en aguas cerca a kilómetros de la costa de Japón. También hace tres años los misiles, algunos sobrevolaron directamente el territorio japonés, lo cual era mucho más peligroso, porque bueno, son misiles sin carga, son test, evidentemente, pero si hay algún fallo en el lanzamiento, pueden caer, puede caer en la carcasa del misil en territorio japonés y puede ser un incidente importante, ¿no? Entonces, en esos casos, en esa época anterior que te decía, sí que hubo más tensión y más preocupación, porque cada vez eran más cercanos al territorio japonés los misiles, y bueno, pues vivíamos con los... el escudo antimisiles que tiene Japón, que es el sistema de defensa para un eventual ataque, ¿no? constantemente desplegado y visible, ¿no? En el centro de Tokio veían las lanzaderas PAC, que es el sistema este de lanzadores, lanzadores de misiles múltiples. En la sede del Ministerio de Defensa tenían desplegados los camiones con los misiles apuntando al cielo, por si en lugar de uno de los test pues venía un misil de verdad o un misil destinado a territorio japonés. Entonces, ahí sí había más preocupación, pero bueno, también te digo que al mismo tiempo es... o sea, no se... o sea, la amenaza se percibe en términos de responsables de defensa, geopolíticos y tal, pero no hay tampoco una percepción de amenaza, de conflicto cercano o real. En el caso de Japón, en el caso de Corea del Sur, sí, en Seúl también, por donde... o sea, por cercanía geográfica y que sería probablemente la primera ciudad afectada por un... porque estallaron una crisis de verdad en la península de Corea. Y ahí sí se vive más cerca. También allí, pues bueno, por su historia, por la situación del país, donde, por ejemplo, el servicio militar es obligatorio para todos, para los hombres y todos los chavales cuando tienen una edad, a menos que prorroguen el servicio, la mili, vamos, por estudios o por otras circunstancias que eximen, pues hacen prácticas de guerra y aprenden a disparar armas como se hacía en otros países como todavía se hace en muchos países de Europa, porque su situación geográfica, su historia, lo exigen. Entonces allí se vive todo más cerca y a lo mejor como más cercano el tema de un posible conflicto. Aquí la gente a pie no lo ve como algo tan real, te diría. Claro, al final es un poco también por cercanía y también el hecho de que, salvo vosotros que estáis informando y que estéis muy pendientes de eso, entiendo que la gente también hará un poco su vida. Pero hablando un poco acerca de ti, tú llevas desde 2014 en Tokio, llevas más de ocho años allí, pero anteriormente ya habías estado también en Bruselas como corresponsal. Claro, la pregunta es, ¿ya desde pequeño tenías claro que querías dedicarte ya no solo a ser periodista sino a ser periodista en el extranjero? Sí, o sea, tenía más claro casi que quería trabajar en extranjero, no tenía tan claro que quería ser periodista, pero sí, sí me atraía un trabajo que fuera, que me diera la posibilidad de vivir en más. Ahí sé conocer más culturas, aprender idiomas y tal. Esto sí lo que tenía muy claro en lo del periodismo ya fue más tardío y más de encontrar un poco ahí la vía para hacer eso, que era lo que me tiraba de verdad. Claro, en tu caso digamos que llegaste al periodismo porque lo viste una opción para poder eso, para poder estar en contacto con otras culturas y otras sociedades. Sí, sí, eso. Luego me interesaba mucho también la historia, la historia internacional y no te puedo decir que tuviera vocación periodística muy clara desde pequeñito o desde joven. O sea, sí empecé la carrera de periodismo porque me gustaban estas cosas que te digo, la historia, me gusta mucho la literatura, escribir, leer y vi ahí un poco el cajón de sastre donde podía buscar más intereses ya que no me tirabas una sola carrera de un tema solo. Claro. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer viaje profesional, digamos, al extranjero? Como profesional, bueno, antes de empezar como profesional estuve un año ya en Bruselas estudiando de Erasmus y ahí fue también la primera temporada larga que viví fuera y que me metí dentro en otra cultura, en otro idioma y para mí fue la confirmación de que quería hacer eso y luego circunstancialmente también me permitió irme allí con unas prácticas de becario ya con EFE y fue lo que me abrió la puerta a entrar en la empresa y a entrar a empezar ya la carrera profesional como periodista. Y qué cambio de Bruselas a Tokio, ¿no? Pero a nivel de cultura y de país son completamente el día y la noche. Sí, 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 total, total, total. Sí, también me apetecía mucho Asia, me tiraba mucho Asia desde antes y aunque no era Japón mi objetivo primero, antes de eso siempre había pensado en China porque me parecía un sitio fascinante donde sí, ahí sí que viajé con mi familia de más pequeño y aquel viaje me dejó loco y desde entonces bueno, intenté, empecé a estudiar chino, lo abandoné por supuesto al mismo tiempo porque era, aquello era, sobre todo sin tener la motivación directa de poder ir allá y tal, era un desafío inabarcable y bueno, sí que la cultura del país y también lo que siempre leía, lo que percibía es que era como la gran potencia emergente y que era el sitio para estar en la próxima década, en el próximo, no sé, en el siglo de Asia como dicen, y intenté por otras vías ir para allá en distintos momentos pero luego al final resultó que me salió la oportunidad de Japón por una plaza que había aquí y vi que era mi vía de irme a Asia y bueno, pues aquí sigo más de ocho años después, fíjate. ¿Y cómo lleva tu familia que estés tan lejos? Porque antes me lo comentabas, entiendo que también habrás podido ir a España en algún momento para estar con los tuyos pero ¿cómo llevan que vivas en un país tan lejano como es el país del sol? Pues bien, bien por la parte de poder venir a verme cuando se podía porque ahora no se puede casi sin poder desde el principio de la pandemia que sabes que Japón es de los países que todavía a estas alturas mantiene las restricciones y esa parte mal y sabes de que pasó la pandemia mal pero bueno, antes de eso pues sí que vinieron siempre que pudieron y ahora pues en cuanto se pueda otra vez pues vendrán también porque es la oportunidad de poder venir aquí con alguien que conoce esto y que te puede pasear y tal Y más o menos para que podamos hacernos una idea cómo es tu día a día allí es decir ahora allí son las 7 porque son 7 horas más más o menos cómo puede ser un día normal para ti a qué hora llegas a la redacción haces un poco de trabajo de campo también para ver qué noticias hay coméntanos un poco cómo es un poco tu rutina tu rutina en este caso periodística La rutina que tenemos es básicamente comenzamos a las 9 de la mañana es cuando abrimos la oficina digamos y de 9 a 8 a 8 de la tarde entonces hacemos diferentes turnos hay siempre una persona que está desde las 9 otra persona se queda hasta las 8 y luego coincidimos casi todo el equipo en las horas centrales del día digamos y estamos o sea la mayor parte del trabajo lo hacemos aquí en la oficina desde donde hacemos seguimiento de los medios japoneses sobre todo y también en función de la agenda que tenemos y de las previsiones informativas que tenemos hacemos trabajo de campo coberturas de ruedas de prensa entrevistas visitas viajes todo lo que nos da un poco para hacer diferentes formatos de información que trabajamos ¿y tú ya has aprendido japonés? sí empecé aquí o sea llegué con cero japonés y durante todos estos años sigo a día de hoy sigo estudiando sobre todo con la parte del japonés escrito de los ideogramas kanjis que es lo más complicado el idioma creo porque bueno la parte hablada el japonés oral es complicado pero menos de lo que se piensa o de lo que se puede pensar a priori y es alcanzar un nivel medio de conversación medio sin llegar a hablar de asuntos muy complicados no es tan tan difícil entonces bueno eso sí a base de estos años aquí y de empollar un poco también pues ahí estamos pero ya te digo el escrito al poder leer medio japoneses o literatura eso todavía era un nivel por debajo de intermedio y trabajando en ello es que antes me decías que por ejemplo con el chino pues a lo mejor te faltaba esa motivación de no vivir allí pero ahora en Japón tienes esa motivación ¿no? pero claro después es complicado si no y también creo que es un idioma más asequible que el chino de hecho puedes bueno la fonética del japonés es más fácil es más cercana al español por ejemplo y luego el japonés escrito también combina alfabetos fonéticos que aunque no sepas o sea puede leerlo cualquiera que se aprenda estos alfabetos que no son tan complicados y luego ya entramos en el tema de los ideogramas que es más difícil pero el chino que se basa solo en ideogramas pues eso lo hace mucho más complicado y hablando de eso precisamente y que aquí nos apasiona también conocer otras culturas para ti ¿cómo es la sociedad japonesa desde tu punto de vista? llevas allí ocho años ¿has podido convivir con ella? a lo mejor tenías una idea diferente antes de que llegases allí ¿cómo la ves ahora? ¿cómo definirías a esa sociedad en Japón? Definirla es complicado ¿no? es por supuesto muy diferente en muchas cosas también muy parecida en otras que esto sí me me sorprendió ciertas similitudes de los japoneses con nosotros que a priori a lo mejor no sé qué ocurre pero bueno por su evolución histórica por su circunstancia geográfica por todo pues tienen tienen características muy distintas que creo que esto se ve en casi todo Asia quizás en algunas cosas más en Japón por ser por ser una isla y por también haber estado durante gran parte de su historia aislado el archipiélago se nota más en unas cosas pero bueno es como cualquier país ¿no? si hay una imagen de Japón como un país muy particular como muy marciano y es así en muchas cosas pero en otras pues no tanto fíjate es fácil encontrar ahí similitudes ¿no? lo que sí es complicado es siempre el idioma aquí y ciertas barreras culturales que hacen que se perciban diferencias más de a lo mejor diferencias más profundas de lo que son a la hora sobre todo de comunicarte con la gente porque incluso hablando el idioma hay códigos de códigos sociales de educación de por ejemplo de cómo habla una persona de una generación una persona más joven o una persona mayor que dificulta que dificulta mucho la comunicación y luego también tienen pues por ejemplo una forma muy indirecta de comunicarse muy contextual donde hay que leer muy entre líneas para saber qué quieren decir y esto complica todo pues el trabajo para nosotros o para quien viene de visita o para las empresas que trabajan aquí ¿no? ¿y qué es lo que más te gusta de allí? de la sociedad lo que más me gusta de aquí bueno de vivir aquí te puedo decir en la o sea lo fácil y lo organizado que es o sea lo bien que funciona todo y la la forma en que te diría la forma en que la gente se toma su trabajo con una seriedad y con una con una dignidad que sí creo que es bastante diferente a lo mejor a como nos lo tomamos nosotros o sea que cualquier tarea que alguien que alguien se le asigne aquí o cualquier trabajo por poco importante que te parezca por ejemplo una persona una persona en una tienda un dependiente de una tienda o un guardia de seguridad en una obra que que los hay muchos que esto también lleva mucho la atención aquí que hay a lo mejor hay una obra en la calle y hay siete guardias de seguridad para indicarte que tienes que desviar tu tu paso un metro más a la izquierda para no pisar en la zona donde están obras ¿no? pero cualquier trabajo de este tipo se lo toman con una seriedad y con una con una profesionalidad tremenda y o por ejemplo vas al sector servicios o sea es la atención al cliente es impecable son cosas que luego cuando uno viaja de vuelta a Europa pues choca que no sé pues que pidas algo y tardes un montón de tiempo en servirte o que no te saluden o te o te traten con la educación que te trata la gente aquí que es es increíble luego eso tiene también su lado negativo ¿no? que es que bueno se puede decir que se vive para trabajar y no se trabaja para vivir o sea eso a lo mejor es una de las partes negativas que vemos los que venimos de fuera claro y más también tú viniendo de España un país mediterráneo digamos que tenemos una forma de ser muy diferente ¿no? la japonesa totalmente o sea totalmente eso eso es generalizando sí pero es así sí te digo también que aquí a la gente le gusta mucho disfrutar de la vida de placeres de salir de beber de estar con gente pero eso a lo mejor no está entre las prioridades entre las entre las los principales temas que preocupan a la gente sino que y ni a lo que más tiempo dedican claro ¿sabes? aquí se trabaja se trabaja se trabaja y luego si te sobra tiempo o vacaciones para la fortuna o que las tengas se dedican a estas otras cosas que son secundarias que luego o sea lo viven también intensamente pero pero antes que nada está el trabajo y luego viene lo demás ¿y políticamente es muy diferente la política en Japón a la occidental? sí sí en cuanto a la o sea bueno al sistema político y también también en cuanto a la percepción quizás porque bueno el sistema político que tienen ahora es de posguerra como su constitución pues una básicamente una imposición ¿no? de que le vino por perder la guerra y esto hace que quizás la gente no valore tanto el sistema democrático porque no es un país donde donde haya habido movimientos sociales revueltas las protestas para conquistar el voto para conquistar la democracia es se empezó a aplicar inspirado en occidente y luego ya después de la segunda guerra mundial pues se aplicó ese modelo pero no por decisión de la gente entonces como no a lo mejor no no o sea no se ha tenido que trabajar por ello pues no se valora de esa forma y tampoco ayuda el sistema político donde es bipartidista y donde básicamente el mismo partido ya en el poder toda la vida con brevísimos lapsos que o sea que son la excepción pero eso causa mucho desinterés también y mucho desapego en la gente que el pensar que da igual lo que vote es que siempre gobierna el mismo básicamente luego por otra parte o sea en muchos o sea muchos aspectos de un país creo que bien gobernado porque o sea solo tienes que ver sus datos económicos o de índices de bienestar y indicadores que muestran que bueno pues que muchas cosas funcionan muy bien aquí si lo comparado por ejemplo la pandemia recientemente como se ha gestionado y tal puede ser un ejemplo claro es que es interesante porque al final tú hablabas de ese desapego cierto desapego de la gente a lo mejor allí en la política que están más centrados en su día a día en sacar adelante su negocio o la empresa o lo que sea claro eso contrasta mucho con esta parte del mundo donde pues aquí en España todo el mundo habla de política o en otros países digamos que es una sociedad muy politizada que está muy a la orden del día allí no tanto allí la gente como que al final como siempre va a gobernar uno o como mucho otro pero es muy complicado digamos que se centran más en su día a día ¿no? Sí también el debate político el debate público sobre política casi no existe ¿sabes? puedes ver un poco de eso en los medios pero los medios también son un panorama una cosa muy distinta a lo mejor a lo que estamos acostumbrados occidente y luego la gente también por educación y también en parte cultural culturalmente diría también no o sea no están hablando no están dando opiniones sobre política no discuten no debaten pero sobre todo creo que no interesa no interesa mucho porque es como hay también una percepción de que hay una casta política que se encarga de eso de gestionar el país igual que una casta empresarial ¿sabes? es los mismos políticos o sea generaciones de de un apellido de una de familias clásicas de la política que llevan toda la vida en el poder todo casi todo el que llega aquí a primer ministro su abuelo su padre su bisabuelo ha sido antes un cargo gubernamental importante y así sigue siendo y lo mismo pasa en las empresas ¿no? que muchas o sea un poco menos ya esto pero también sucede que son son cargos hereditarios prácticamente claro por eso Antonio llamó la atención tú lo decías antes hace unos meses cuando se produjo se produjo ese magnicidio ¿no? contra el ex primer ministro Abe que llamó la atención porque claro se comentaba que y además se podía ver en las imágenes que allí no estaban acostumbrados a este tipo de cosas porque al final la seguridad era muy limitada podíamos verle justo pues prácticamente en la calle delante de la gente digamos que no es como estamos acostumbrados aquí que hay un gran despliegue y es complicado acercarse en este caso al protagonista allí no era así y sucedió lo que sucedió porque desde tu punto de vista eso es anómalo en la sociedad japonesa o bueno digamos que también se puede ver esa falta de seguridad sí o sea fue fue una anomalía o sea un caso extrañísimo que sorprendió porque no había pasado nada parecido ni de lejos en mucho tiempo si te remontas a los años 60 70 y si había todavía casos de violencia política de terrorismo pero desde hace décadas no se había nada parecido por eso también que el despliegue de seguridad fuera tan tan pobre tan significante también o sea también hubo fallos clarísimos en el dispositivo que ahora están un poco en ello en ver qué pasó y cómo se puede mejorar pero sí fue una cosa muy extraña y muy sorprendente que también revela otras cosas del país de lo acomodado que está en esa percepción de seguridad de casos como el asesino que es una persona que tenía problemas familiares y que tenía un historial ya bastante complicado y que estaba fuera del radar de tanto de las autoridades como de servicios sociales sanitarios que puedan ayudar a este tipo de personas que si bien no o sea lo de la violencia política que decíamos no es nada habitual sí que hemos tenido en los últimos meses años bastantes incidentes de ataques puntuales de personas con algún tipo de problema que pues que hacen así ataques o atentados muy llamativos y muy impactantes porque eso porque se escapan a la seguridad que hay aquí donde tenemos poquísimos incidentes homicidios por año ni delitos en general es un número muy pequeño para el tamaño del país y su población nada más llama la atención porque tú lo decías en los últimos tiempos ha habido noticias tanto creo que en metros de gente que también por circunstancias o todo familiares incluso psíquicos no tanto grupos terroristas etcétera sino que es gente que finalmente que se le va la pinza directamente por la situación que tiene y digamos hace homicidios además muy caseros también porque el propio de AVE era una cosa completamente casera era un arma fabricada en su casa sí sí totalmente era una una de las muchas escopetas caseras que había fabricado este hombre en un piso de 20 metros cuadrados y probando y explosivos y no sé cuántos artilugios más que durante meses si no años estaba fabricando ahí sin que nadie de su entorno supiera nada aunque algunos vecinos por lo visto se habían quejado de que había ruidos extraños no sé si está probando las armas dentro del piso pero es otra de las cosas increíbles de aquí que alguien esté probando armas en su piso y los vecinos a lo mejor se quejen pero no llamen a la policía o no vayan a ver qué está haciendo ese hombre o qué le pasa pero sí hay muchos casos de ese tipo de personas con problemas psicológicos o psiquiátricos que no han tenido ningún tipo de atención de especialistas para ayudarles porque no han tenido ningún apoyo también de su familia de personas cercanas que eso revela el problema de aislamiento y de soledad bastante grande que creo que hay en Japón y muy poco pues muy poco afrontado por parte del gobierno y no se ve o sea no se percibe a lo mejor aquí como problemas pero yo creo que es bastante extendido y explica muchas de las cosas muchas de las cosas que vemos aquí de ese tipo claro dirías que el principal digamos debe que tiene la sociedad japonesa es afrontar ese aislamiento soledad o incluso esa salud mental porque además puede estar un poco conectado lo que decías antes de esa cultura del trabajo puede estar conectado también a esa debe en la salud mental también de la población sí sí totalmente o sea es es así tiene que ver con características de aquí de la cultura de la sociedad luego también hay tendencias globales que esto no es solo de Japón que cada vez hay más gente viviendo sola que se mudan las grandes ciudades dejando atrás a su familia gente joven de 20 30 años que o sea vive vive sola en un apartamento no trabaja no tiene ocasión de ver a sus amigos o sea trabaja pero no tiene ocasión de ver a sus amigos porque tiene jornadas imposibles que el único contacto que tiene con otra gente es a través del ordenador o del móvil y que por supuesto todo esto se ha incentivado con la pandemia y se ha disparado por completo como también hay datos que muestran como han subido por ejemplo los suicidios un repunte bastante importante en Japón en 2021 datos de 2021 y curiosamente sobre todo entre mujeres jóvenes que son a lo mejor las que se encontraban más con más aisladas o con más problemas a su acuesta ¿no? por ejemplo madres madres solteras y bueno aquí existe también la percepción de que es un país con muchos suicidios ¿no? de siempre un mito porque ha habido o sea desde hace años hay bastantes países europeos o sea países bálticos países del norte europeo bastante más suicidios del capital que Japón y luego en Asia en Corea del Sur por ejemplo tiene también bastante más suicidios que Japón aquí pero aquí sí que preocupa y ha salido el dato de cómo han subido han subido en esos años de la pandemia ¿no? entonces te decía que aparte de particularidades de aquí es una tendencia global lo del aislamiento de la gente y de la gente joven que a lo mejor luego esas frustraciones de no tener vida social o de no ver un futuro pues en casos extremos ¿no? de gente que necesite ayuda por otras vías pues derivan en este tipo de casos ¿no? tan chocantes y que hemos visto bastante aquí en los últimos meses ¿y cómo valoras la posición de la mujer allí? porque también existe la imagen de que en Japón todo lo que es término de empresas aunque es verdad que he leído últimamente que se ha ido como remontando pero la mayoría están lideradas por hombres en política lo mismo digamos que en ese aspecto todavía están un poquito más retrasados a lo mejor que en Occidente donde ya hay digamos una mayor igualdad Sí, sí un poquito no mucho o sea de los países de la OCDE también con Corea del Sur está la cola en todos los índices de participación de la mujer en el mercado laboral esto ha mejorado en los últimos años lo que no ha mejorado prácticamente nada incluso ha empeorado en la participación en política en puestos de decisión de empresas y sí, sea presencia en cargos importantes digamos lo del mercado laboral ha mejorado también por algunas medidas o sea que se han aplicado para favorecer esto pero sigue siendo muy difícil básicamente mucho más difícil que en Europa donde estamos mal acostumbrados se diría al estado del bienestar y a poderse tomar bajas de maternidad y de paternidad remuneradas y protección contra despidos y todo esto que aquí es mucho más laxo digamos y luego también entra ahí la parte cultural donde los hombres no se implican tanto en la vida familiar en lo de los hijos y esto también cambia mejor con las generaciones jóvenes pero sigue frenando mucho que pues que se que pueda haber una posición más igualitaria justo justo pues Antonio te voy a mandar el último enlace porque Zoom nos va a echar y ya por ahí rematamos la charla si te parece que no te quiero dejar con la palabra en la boca porque Zoom ya sabe lo que hace te lo mando venga aquí estamos otra vez que no te quería dejar con la palabra en la boca hablamos un poco de esa sociedad en la que tú estás viendo y claro algo con lo que estás muy relacionado es con la comunicación con el periodismo cómo son vistos allí los medios de comunicación porque me hablabas que tampoco participan mucho de lo que es el debate público porque no le interesa pero tienen una buena percepción de los medios lo ven como un servicio público también pasan de ellos cómo es un poco esa relación que tienen con nosotros en general creo que son sí son bien vistos de hecho está está muy valorado el papel de periodista y de hecho tiene prestigio es como aquí te presentas y dices que eres periodista y es como ah esperan que tengas un salario espectacular y todo cosa que nunca va a suceder con los medios extranjeros con los japoneses sí la verdad que tienen muy muy buenas condiciones está bastante bien pagado sobre todo para los grandes medios o sea o para las cabeceras los periódicos así con más con más tirada y tal pero eso tienen por una parte ese prestigio y por otra parte también están en un momento complicado porque están en fase de adaptarse a a a esta nueva era y lo están sufriendo mucho pero como todo aquí va todo va como con efectos retardados o sea aquí siguen los grandes periódicos siguen vendiendo muchísimos periódicos impresos o sea la gente sigue comprando el papel lentamente va cambiando y claro son sobre todo la gente mayor la gente de las generaciones mayores los que siguen comprando el papel y los jóvenes pues por supuesto van lo ven todo en internet y a través de otros medios y les está costando mucho esa adaptación y bueno ahí están están peleando con ellos pero ya te digo que con más están empezando ahora a probar algunas cosas que en otros sitios llevamos ya años con ellas vamos a probar nuestra web a ver si le ponemos un muro de pago y a ver si conseguimos que los suscriptores pues en esas andan y de cara a una persona que se puede ir a Japón o que tenga intención de hacerlo podrías definir cómo es el ecosistema mediático allí es decir qué cabeceras son las más importantes qué televisiones son las referentes para tener una idea más o menos general de cómo funcionan allí los medios la referencia aquí es la cadena estatal NHK es para todos tanto bueno para televisión luego también para noticias escritas porque a través de su web son de los más rápidos para dar noticias y todo son los que tienen el mayor despliegue o sea tienen gente en todo Japón en muchos países del mundo también y también tienen servicios en inglés en español y en otros idiomas o sea tiene una vocación también internacional digamos de contar Japón a otros países entonces es el primero te diría y luego ya hablando de periódicos está el Asahi con también con edición en inglés aunque siempre con retraso con respecto a la japonesa el Nikkei el diario Nikkei que es un diario económico pero que tiene también pues una contenido de política internacional y también edición en inglés y es otra referencia para nosotros para los medios internacionales y para cualquiera que quiera ver un poco de qué va esto luego hay otros o sea muchos otros grandes periódicos Yomiuri por ejemplo que puedes aquí también es muy leído pero para alguien de fuera y sobre todo sin el idioma pues es imposible y decías para alguien que quisiera venir aquí quizás a probar suerte a trabajar Sí ese rol que a lo mejor dice mira evidentemente la barrera del idioma es muy importante pero cada vez hay más gente que a lo mejor quiere probar una oportunidad no solo en Europa sino en Latinoamérica o en Asia que como tú has dicho son regiones incipientes y que están creciendo cada vez más Japón y Corea sobre todo pues un poco para poder orientarse Claro aquí hay aquí con Latinoamérica justo hay vínculos crecientes y cada vez más cada vez más también una comunidad aquí la comunidad por ejemplo de españoles es pequeñita comparada con otros sitios pero hay muchísimos latinoamericanos por circunstancias de corriente migratoria muchísimos brasileños peruanos mexicanos y nos leen nos leen mucho más en estos países que de lo que nos leen en España donde pues hay todavía esa percepción de lejanía con Japón y que aparte de lo que interesa a la gente normalmente de manga, anime de pintura japonesa hay desconocimiento y muchas veces creo desinterés por otros temas de Japón salvo cosas muy llamativas pero si vemos que en Latinoamérica nos siguen más y de hecho medios que estén interesados en Japón y que nos contacten también porque nos interesa algún tema concreto son muchos más de allí entonces alguien que quisiera venirse a probar suerte y tal pues contactando con medios latinoamericanos creo que tendría quizás más posibilidades de encontrar colaboraciones por ejemplo que con medios españoles porque bueno nosotros somos el único medio hispanohablante con presencia fija en Japón y en Corea antes hace algunos años había corresponsales o colaboradores de otros grandes periódicos y tal ahora todos los corresponsales de principales periódicos españoles e hispanohablantes y de radio televisión y tal están todos en China como base de Asia en Pekín y desde ahí muchas veces cubren las noticias de Corea y de Japón entonces para eso también el trabajo que nosotros hacemos le sirve muchas veces de base o de materia prima pero no están sobre el terreno y no les interesa estar porque bueno tanto de que los medios tienen menos recursos que antes pues un país que a lo mejor no genera tantas noticias como genera hoy día China pues no les interesa mantener aquí a nadie con presencia fija o bueno a lo mejor les puede interesar tener a alguien que puntualmente haga colaboraciones pero esto ya sabrás que como pagan las colaboraciones los medios españoles no es pues no te permite vivir de ello y desde luego no en un país como Japón el nivel de vida es bastante caro y lo que es esa agenda setting configurada por los medios japoneses digamos cómo está articulada porque aquí tenemos una visión muy occidental de que ahora estamos muy metidos con la guerra en Ucrania también tema OTAN en Europa Estados Unidos digamos que esa es un poco nuestra agenda setting y donde gira toda nuestra actualidad más allá de la política nacional pero allí acerca de lo que más se habla de esa crisis de Taiwán a lo mejor también el tema de Corea del Norte pero hay otros temas también que a lo mejor nosotros no tenemos tanto en cuenta y allí sí aquí es un país se mire bastante el ombligo para todo el informativo desde luego y la grandísima mayoría de las noticias de primera plana son noticias nacionales muchas veces de lo que nos parece nosotros chorradas pero que a ellos les interesa del tiempo de que hace calor de que no sé de que ha llegado la temporada de comer determinado pescado cosas así que luego nos hacen gracia pero que aquí es lo que más interesa a la gente y luego de cara al exterior cualquier cosa que pase en Estados Unidos les interesa muchísimo también por el vínculo que tienen y porque es un país al que admiran ellos y que les fascina y que idolatran y luego lo que pase lo que pase en el entorno más cercano es que ya les preocupe por la parte que hablamos antes de la crisis de Taiwán o lo que ocurre al norte eso también pero bueno la guerra de Ucrania curiosamente también ha generado bastante atención quizás sorprendentemente un poco para ser algo que sucede en otro continente y tan lejos y que les queda yo tan lejos el tema es que ellos tienen frontera y disputas con Rusia entonces creo que en general están un poco también en shock por ver que un país con el que además Japón llevaba años intentando acercarse para solucionar esos temas pendientes que tienen fuera capaz de hacer algo así entonces esto ha sorprendido eso explica que haya mucho interés mediático por el tema que Japón por ejemplo esté aceptando refugiados de Ucrania que es un país que acepta poquísimos refugiados de otros países sin embargo está cayendo a un número considerable para ser Japón de Ucraniano muy pequeño comparado con países europeos por supuesto pero bueno y luego que también que a la gente de a pie pues le interese este tema y quizás les inquiete un poco pues eso ver que tienen a Rusia y también unos kilómetros al norte y esto también ha empujado al gobierno a cambiar a dar un giro bastante fuerte en su política de defensa que es uno de los temas que es de los que informamos estos días donde va básicamente el país se va a rearmar en previsión de lo que pueda pasar tanto con Rusia como con China en Teguao claro y te iba a preguntar sobre eso tú periodísticamente qué temas son los que más te mueven a hacer una pieza para España o para este público hispanohablante pues siempre buscamos el vínculo con España con Latinoamérica eso para cualquier tipo de tema que haya esa conexión tiene más interés para nuestros clientes y para nuestros lectores y luego si no hay un vínculo exacto con estos países o con el idioma pues ya temas geopolíticos que tengan impacto a nivel global en este caso pues el tema de defensa con Ucrania con la OTAN donde también en la cumbre de Madrid participó Kishida Japón por primera vez pues temas con impacto global y luego aparte de eso pues temas que a lo mejor supongan alguna tendencia alguna novedad en el aspecto de la tecnología del cambio climático luego ya curiosidades también culturales sociales todo esto es son un poco las cosas que siempre vemos que puedan tener interés y Vicky también a veces también nos condiciona pues la agenda de los medios anglosajones que son los que siguen marcando la agenda a nivel global y a lo mejor si ellos sacan algún tema pues muchas veces nosotros tenemos que ir también detrás digamos porque ellos tienen más recursos y equipos más grandes y más despliegue donde a veces vamos nosotros pues un poco a la estela pero otras veces también a lo mejor encontramos nosotros algo interesante sobre un tema social o cultural que pues por lo que sea pues apostamos por él porque tenga eso una relevancia o sea supongo algo novedoso o sea un ejemplo significativo de algo que esté sucediendo en el mundo y tenga aquí su particularidad pues ese tipo de cosas Y tú Antonio que ya llevas ocho años viviendo en Tokio como jefe de la delegación de EFE si nos estuviera viendo alguien que quiere ir a Tokio por ejemplo ¿qué lugares le dirías que no se puede perder? porque entiendo que te habrá dado tiempo para bueno para conocerte al dedillo tanto la ciudad como prefecturas cercanas ¿qué lugares son los que más te han gustado a ti visitar conocer que a lo mejor tienes una idea diferente? Satokio por supuesto Satokio merece si alguien que venga que tenga días para pasar aquí pasar por lo menos varios días en Tokio porque es una ciudad increíble y luego también combinarlo si es posible con escapadas para ver otra parte de Japón o como se dice también el Japón de verdad Tokio es una cosa y luego el Japón fuera de la capital es un país diferente incluso otras grandes ciudades como Osaka también tiene un aire completamente diferente y bueno fuera de Tokio yo me gusta mucho la parte del sur Kamakura en la costa y al norte Niko en la zona de montañas y tal que hay con muchos templos y también con una historia bastante interesante eso por salir un poco de Tokio y luego recorrer el país quien pueda pillarse un Shinkansen en un tren de alta velocidad y tirar para el norte para Tohoku que es una región muy poco conocida muy poco visitada pero también con una naturaleza maravillosa y con pocos turistas por lo general ahora no hay ninguno porque no se puede pero sí y luego también es un país con mucha variedad luego de paisajes y de climas y por ejemplo bajo Okinawa las islas del del sur tienes tienes paisajes subtropicales playas maravillosas o sea tanto las zonas de costa como de montaña aquí son para que le guste la naturaleza son increíbles y luego ya para meterte en cultura historia japonesa sobre todo Kioto por supuesto también merece allí uno pasarse los días que pueda callejeando porque porque da mucho de sí claro porque desde aquí pensamos en Japón se nos viene a la cabeza los templos que al final la historia que tienen es impresionante luego también lo que tú decías antes manga y anime entiendo que allí será una absoluta devoción porque si ya ha conseguido traspasar tanto las fronteras o accidente imagino que allí tiene que ser brutal y luego también esos cerezos en flor también esas tradiciones en sakura exacto si eso en primavera es muy bonito por el ambiente que hay también de la gente haciendo picnic para ver el sakura que es uno de los momentos más a lo mejor más de aquí de eso de la gente echarse a la calle es muy bonito de ver también y luego el otoño también cuando con esos colores que toman aquí las hojas de rojo anaranjados amarillos es precioso de ver y todo eso bueno Tokio solo callejear por Tokio perderse por las calles de Tokio es como un descubrimiento constante de saber cómo es la arquitectura de encontrarte un bar pequeñito un restaurante yo sí aconsejaría que como es un país tan visitado no tan sí como te digo y con mucho cliché también que quien venga coja por supuesto su guía o mire los sitios de no te puedes perder que te diga la Lonely Planet pero luego también que te pierdas por ciudades como Tokio como Kioto o como Osaka para ver el Japón de verdad y aunque no entiendas lo que ves en el cartel de un restaurante o de un bar entrar meterte ahí y ver cómo es un sitio donde van la gente a pie y huir siempre de los sitios donde haya muchos turistas porque eso también es otro rollo completamente diferente pero claro siempre ese problema del idioma que echa para atrás asomarte a un restaurante y ver el menú completamente en japonés pero luego sí que es fácil aunque no sepan nada del idioma como por lo que te decía antes de la educación y de la servicialidad de la gente que te expliquen o que con tres frases que te aprendas de pedir que te recomienden algo pues vas a terminar entendiéndote y viviendo algo mucho más especial que pasear solo por Akihabara o visitar yo que sé Asakusa o lo típico que hace todo el mundo que viene a Tokio y que hace como los diez lugares que tienes que visitar de Tokio o sea que una ciudad tan grande y que además cambia constantemente merece la pena perderse un poco y salirse de lo típico recomendado Claro y ya las tres últimas porque tampoco te quiero entretener mucho más que además vais a cerrar la oficina ahora ¿realmente la gente es tan devota allí de tema manga anime etcétera es tanto como nos imaginamos o hay un poco de cliché también en eso? Sí bueno hay gente que está muy metida en eso los otakus luego hay un montón de sub variantes de eso ya sabes de quien le interesa determinado tipo de manga determinado tipo de anime determinado tipo de música pero luego hay o sea eso es una parte de los japoneses hay muchísimos otros que les da completamente igual el tema y que bueno a lo mejor han cogido algún manga alguna vez o han visto algún anime pues como nosotros como alguien medio que no le interese especialmente el tema y que luego tienen otros intereses ¿no? y otros hobbies y tal o sea si está muy compartimentado aquí digamos el tema del hobby hay gente con intereses de todo tipo y frikis para todo lo que se te ocurra desde yo que sé los deportes y dentro de los deportes hay quien está loco con la liga española luego hay quien le interesan los trenes luego hay quien le interesa el senderismo y luego esos son grupos que se dedican a tope a eso en su tiempo libre ¿no? y que son súper expertos en su ámbito digamos que cuando les da por algo se meten a tope en ello Hablabas del deporte entiendo que estarán maravillados con Iniesta ¿no? que está por allí en el Vizel Cove que tuvo que ser espectacular sí sí es de las grandes atracciones aquí de la J League y bueno aunque no le ha ido demasiado bien sobre todo este año que ahí han andado casi han andado en puestos de descenso bastantes jornadas ahora ya están un poco mejor pero sí aquí es es Dios vamos en su equipo y en la Liga Japonesa es el máximo ídolo ¿y tú cómo llevas que España y Japón se vayan a enfrentar en fase de grupos? porque claro en el Mundial para quien no lo sepa están en el mismo grupo no sé si allí habrá tanta afición como en España a lo mejor de fútbol o se ve más como un deporte porque ¿es el deporte mayoritario en Japón? es bueno es uno de los dos digamos para el béisbol exacto sí el béisbol tiene más tirón todavía que el fútbol se moviliza mucho más a la gente en los estadios en las ligas luego también ligas de ligas menores digamos de institutos y tal que hay de categorías jóvenes que luego juegan por zonas geográficas y tal y eso moviliza a la gente y le vuelve loco o sea lo viven con una pasión tremenda que el fútbol bueno el fútbol es una cosa más reciente que se ha profesionalizado y que ha empezado también a tener un cierto nivel más reciente y sí a lo mejor tira más entre chicos entre niños ahora mismo también por figuras que conoce todo el mundo tipo Messi Cristiano y tal y está creciendo el fútbol está creciendo pero sigue siendo quizás el segundo deporte o ahí ahí anda con el con el béisbol sí pero bueno lo del mundial lo veo con preocupación porque o sea yo he seguido bastante la selección japonesa porque informamos de ella y de su preparación y de sus amistosos y tal y bueno algunas cosas las veo muy bien y las veo muy fuertes y creo que es un rival bastante incómodo para para la roja y que que genera ciertas dudas con Luis Enrique así que bueno veremos aún así creo que bastante mejor o sea tiene bastante más nivel de España pero Japón va a dar guerra me temo no me preocupes Antonio que encima es el último partido y a ti te tocará a las 3 de la mañana por cierto sí nada esto es terrible cada vez que hay un mundial o también la liga española si queremos seguirla es es 2 de la mañana 3 de la mañana ahora esperamos que con Qatar como está más cerca geográficamente fueran los horarios más más humanos pero pero ya vi que cayó algún partido nos cayó algún partido a las 10 de la noche a las 11 el mejor no sé si de Alemania pero otros otros son ahora imposibles o sea que veremos bueno igual hay que hay que hacer aquí alguna noche despalmada en algún bar y verlo con los japoneses esperemos que ganando nosotros por supuesto claro y seguro que lo vas a cubrir porque además vamos eso está clarísimo y más desde allí que ya las dos últimas que otros hobbies tienen los japoneses porque me hablabas que también está el tema del deporte etcétera también tenemos mucho la visión de esa vida en bicicleta a lo mejor que utilizan mucho más por ejemplo la bici que en España que otros hobbies pescar también creo que allí es muy importante ¿qué más hacen? sí bueno aquí la gente es muy deportista es un país muy deportista que casi todo el mundo tiene algún que pueda también si se lo permite el trabajo la rutina y tal pero ven muchísima gente corriendo o sea haciendo running por la calle muchísima gente usando la bici ya no como hobby sino como forma de transporte diario y esto se ve en las grandes lo ves en Tokio y lo ves en Japón rural también y también es una forma maravillosa por cierto de visitar Japón y alquilar una bicicleta que hay muchos sitios para hacerlo y recorrerse tanto Tokio como ciudades más pequeñas en bici es una delicia es seguro también porque el tráfico no está peligroso digamos y tal y también luego hay gente que hace bici a nivel pues de afición competitivo y demás y muchos otros deportes es que bueno aquí el golf también es enorme es un deporte con muchísima afición bueno luego otra gran afición aquí es irse de compras porque es el paraíso de los centros comerciales y de las compras y mucha gente dedica muchísimo tiempo libre a eso y sí te diría que esas son las más como las más las más generalizadas y la última de cara a tu futuro tanto al medio a largo plazo tienes intención de quedarte allí mucho más tiempo a lo mejor explorar otros países también conociendo un poco tu trayectoria qué idea tienes a nivel profesional pues bueno por ahora seguir unos años aquí en Japón también pues creo que tiene tiene interés ahora mismo la situación aquí y tal y para más adelante a ver también donde donde hay opciones pero si me gustaría si me gustaría volver a Europa en algún momento y y bueno España también quizás a más largo plazo porque al final es que llevo bueno llevo toda mi carrera fuera de España vamos empecé o sea terminé la carrera tuve la suerte también de poder empezar a trabajar justo después y desde entonces he ido fuera entonces sí sí me gustaría poder volver en algún momento pero bueno a ver todo dependerá un poco de cómo esté de cómo esté el panorama sí claro porque allá que era a qué temperatura tenéis ahora para que me haga un poco la idea y llore pues calor cerca de 30 grados pero sobre todo mucha humedad aquí aquí es un clima un verano de calor húmedo de sensación sauna y nada yo soy de Sevilla entonces ahí también hace muchísimo calor en 40 y pico grados en estas fechas pero siempre es como me parece más más agónico aquí porque la sensación que yo que yo recuerdo de Sevilla en verano de salir a la calle de salir de tu casa a la calle es como cuando abres el horno y te da un golpe de calor seco en la cara aquí la sensación es de entrar en una sauna cuando abres la puerta a la calle y sudar a los dos segundos o sea terminas de ducharte y empiezas a sudar y además allí que hay tanta tradición y así son los veranos pues y luego y luego muchísimo frío en invierno también pero bueno pues Antonio te agradecemos este rato de charla esperamos que haya estado cómodo creo que hemos aprendido un poco pues acerca de ti de tu historia también de de tu visión como periodista pero también evidentemente de la cultura japonesa y de un poco la actualidad en aquella parte del mundo que siempre olvidamos un poco más ¿no? porque al final estamos muy centrados en Europa o en Latinoamérica o compartimos idioma y claro eso queda lejos nos acordamos cuando hay un mundial y decimos joder con Takefusakubo que no tengo tres y ahí hablamos con con su familia pero pero bueno Antonio te agradecemos muchísimo este rato pues nada un placer José Miguel para mí también ha sido muy agradable gratuito te mando un abrazo un abrazo chao 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 chao